Bueno, y me encuentro con esta gente de la firma Blindi, con Analia, con Pablo, con Matías. Bienvenidos a Río Cuarto, esta empresa que nació hace muchos años y que, bueno, hoy está poniendo aquí un granito de arena para, bueno, de alguna manera fomentar también todo lo que es la venta y el comercio de ropa para niños aquí en nuestra ciudad. Bienvenida, Analia. Hola. Sí, la verdad que es una alegría para nosotros también tener un exclusivo acá en Río Cuarto. Es un anhelo y un deseo, bueno, de todos nosotros, de Matías y de Pablo. Y, bueno, bienvenido a otro local más. Bien, y este sueño que nació, ¿hace cuánto? Y, bueno, ¿cómo comenzó la línea? ¿Con qué productos, digamos, vos soñaste y que después se fue haciendo realidad? Bueno, mira, la marca Blindi se inició junto con mi marido hace 27 años atrás. Fue un sueño, fue una realidad después y, bueno, empezamos de broma y terminó siendo todo lo que es ahora. Una empresa familiar y, bueno, estamos en todo el país y es un orgullo para mí y para mis hijos. Bien. Matías, bueno, sí, una empresa que creció y que hoy por hoy se encuentra con muchas sucursales. Es, básicamente, más o menos a grandes rasgos, ¿por dónde? Y nos ubicamos mucho en el centro del país, ya sea en toda la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, después nos vamos para el lado del norte, Salta, Jujuy. Tenemos algo también en la Patagonia, muchos, muchos lugares, hay por todos lados. Una empresa que fue creciendo, pero que, bueno, como decíamos recién, también tiene que ver con la calidad, el costo. Recién fuera de cámara estábamos hablando de eso. ¿Qué talles tienen ustedes para presentarle al mercado de Río Paz? Sí, no, obviamente. Uno, lo que se caracteriza a esta marca es por la calidad brindada. Y, bueno, es lo que es de recién nacido, de cero años hasta doce años. Bueno, según, obviamente, el talle del chico, pero más o menos el promedio es doce años, con una línea de juveniles, pero ya es una continuación del talle treinta y seis de chico, un poco más para un nene un poco más rellenito, pero esa es la idea, de recién nacido hasta doce, trece años. Una línea que también me imagino que habrá crecido de acuerdo a, digamos, a lo que el mercado va imponiendo, ¿no? Porque antes, ¿cuándo se nos iba a ocurrir ponerle una chomba negra, por ejemplo? Y ahora es como que es un clásico. Sí, ahora las prendas negras las hacemos hasta los bebés. Nos piden los bautismos, pero bueno, yo soy partidaria no tanto del negro, no me gusta, el negro me gusta más para la gente más adulta, pero también vamos implementando algo porque la gente lo pide, los clientes lo piden. Y, bueno, es lindo, siempre innovando colores, Blindie se caracteriza por eso, mucho colorido, mucho diseño y, bueno, y arrancamos con todo eso y seguimos con todo eso. Y, bueno, ¿y en qué se van basando ustedes? Porque hoy la paleta de colores es amplísima, pero también los gustos, ¿no? Cómo hacen ustedes para que esta gente que hoy también está postando aquí en Río Cuarto, de alguna manera, usó sus niños, usaron la prenda de ustedes y así es como nace este proyecto aquí en Río Cuarto. Dijeron, esa marca que a nosotros nos identificó como familia y, bueno, hoy acá, de la mano de ustedes, abriendo este nuevo coberto. Sí, sí, o sea, la calidad es insuperable, quizás queda mal que lo diga yo, ¿no? Pero para mí es así y siempre innovando y la gente siempre nos va diciendo diferentes cosas que a nosotros no, o sea, críticas constructivas y las vamos tomando y las ponemos en práctica en la ropa. Bueno, Ani, ¿y qué se viene para esta temporada 2017? Y se viene, sigue mucho color, qué sé yo, se viene siempre las nenas más de todo, es más, en los diseños tenemos que trabajar mucho más en las nenas. Los varones son más clásicos, pero el color viene mucho, como se verá, y bueno, también viene el color gris oscuro, el negro para las nenas, en varón el color naranja, el azul francia, el azul marino, de todo, de todo lo que vos puedas, una amplia gama de colores, una paleta muy grande, pero bueno, tenés que ir haciendo como realmente podás, ¿no? Pero también los hombres convengamos que se han lanzado con todo, porque ahora desde el Chupín hasta el Oxford todo vale. Sí, no, no, obviamente. Lo que estamos viendo últimamente es que los nenes ya de 5, 6, 7 años en adelante ya eligen la ropa y los nenes buscan ya vestirse como los grandes. Entonces por ahí se está usando mucho lo que es la estampa grande, mucho colorido, se usa mucho lo que es rayado, que la verdad que se vende muy bien. Y bueno, vamos a seguir por esa línea, intentando, siempre apostando obviamente. Y bueno, hay que seguir, hay que ponerle garra. No son tiempos fáciles, pero bueno, tampoco hay que excusarse de eso. Siempre hay que mirar para adelante, apostar, seguir invirtiendo. Y bueno, acá estamos. Y de hecho lo están haciendo, bueno, Pablo, Analia, Nicolás, muchísimas gracias por estar aquí presente. Y bueno, y por apostar por esta apuesta que están haciendo junto con la gente de aquí en Blindi, aquí en Boulevard Roca al 901. Y bueno, por supuesto, ahora les queda a ustedes llegar sobre el local y elegir esas prendas que aquí seguramente les van a encantar, y que seguro algo se van a terminar llevando. Seguramente. Cuando uno pasa por el local, y está en la vendedora también eso, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Yo tuve negocio también allá en donde estamos, y bueno, siempre trataba de que se vaya con algo, le mostraba todo, y bueno, aparte en la mamá siempre somos de comprar. Y bueno, y la vendedora tiene que ver mucho, Maribel va a tener que trabajar bastante. Y los chicos también ahora piden. Sí, no, seguramente. Déjame agradecer a Maribel, a toda la familia por apostar, por apostar, la verdad que no debe ser fácil meter un negocio exclusivo. Muchas gracias, Maribel, por la apuesta. Y bueno, espero que salga todo bien. Mejor dicho, va a salir todo bien. Va a salir todo bien, porque además este local, como vuelvo a repetir la dirección, aquí en Boulevard Roca 901, está en un corazón que para nosotros es como el pulmón de nuestra ciudad, porque este boulevard para nosotros tiene mucha, mucha magia, como esta magia que ahora, a partir de ahora, le van a poner esta gente. Así que bueno, la mejor de la suerte, y bueno, de más está decirles, aquí en Boulevard Roca 901, los esperamos. Gracias.